Muy buenas tardes, siguiendo con el análisis de los monstruos de 5 estrellas, vamos a continuar con el Rey Mono Meiho Wan, un monstruo catalogado como defensivo, que va a aumentar su velocidad 15% al recibir su Awakend, HP un poquito arriba de la media y una defensa bastante alta, muy alta, bastante más alta de la media, velocidad muy alta, líder de defensa para todo el contenido, un básico con escalado alto por ataque, con una probabilidad de aturdir bastante alta, cabe recalcar que este monstruo necesita muy pocos debilmones para esquilearse, 35 más 15% de probabilidad de stunear con el básico, romper defensa con el secundario y recuperar HP 15%, una habilidad cada 3 turnos con escalado de 7-20, un escalado muy alto, hay una pasiva, la pasiva obtiene inmunidad contra los efectos de incapacidad y aumenta tu resistencia un 5% y tu poder de ataque cada vez que eres, se acumula hasta 10 veces, o sea vas a ganar hasta 50% de resistencia y pues el ataque más 200% quedando bastante fuerte y resistente, bueno, este es un monstruo realmente que se utiliza para pvp, en pv no sirve a menos que lo quieras utilizar en la raid dungeon de agua donde te congelan, pero irías con elemento puesto y pues realmente es un monstruo para pvp dependiente no del set sino también de las estadísticas, necesita estadísticas muy altas para funcionar y necesita que no vaya, es un monstruo anticontrol por así decirlo, pero si hay un Gani Hathor no lo van a dejar mover posiblemente, va a ser muy difícil, contra un Verad, Oqueanos, Charlo, todas esas cosas puede que vaya bien, pero contra Gani Hathor juntos no creo, aparte si hay una Hathor con sustain pues posiblemente no tenga el daño porque no causa el impacto necesario, se tarda mucho tiempo en cargarse y pues realmente no tiene una habilidad que cambie realmente la partida, si bien es cierto que se cura por lo tanto se puede runear de violent, de swift, de rage, del set que quieran, que pegue mucho con grandes estadísticas, yo recomendaría hoy en día que si no son jugadores de muy alto rango, ni siquiera le echen el ojo porque no le van a sacar provecho, es hasta que ya te sobren posiblemente las runas que le puedas poner muy buenas runas a este monstruo y pues es muy difícil, es muy difícil de jugar la verdad, pero es muy bueno, si le pones muy buenas runas y lo juegas en el momento apropiado te puede ganar batallas, te puede joder, puede joder mucho un Gani Hathor que se tienen que enfrentar a lo mejor a otro monstruo que jode al control y a este junto, pues si les puede costar trabajo, pero él solo contra Gani Hathor no piensen que va a ganar partidas, porque no, solamente con muy buenas runas, muy buenas estadísticas puede apoyar a que ganes, yo lo runearía velocidad, daño crítico, ataque, velocidad, daño crítico, HP o defensa con subestadísticas de ataque, como armarías tú un Bruiser, y bueno pasemos con el mono de agua, Shihou, este es un monstruo que tiene también aumento de velocidad por despertar, que lo deja en 115, perdón, con HP un poquito bajo, ataque muy alto y defensa abajo de la media, líder de ataque en todos lados, muy bueno, el mismo básico de atacante y stun, escalados de ataque, este también todos sus escalados son de ataque, ¿qué es lo que hace tan poderoso al mono de agua? tiene un secundario, por ejemplo, conocen a Veromos, Veromos tiene probabilidad de 30% de stunear en área, este lo que hace es que tiene 75% de probabilidad de stunear, y por cada stuneado que haga, tiene un aumento de 25 de barra, lo que hace que si stuneas 4, pues hagas turno inmediatamente, esta habilidad es cada 3 turnos, así que es muy muy potente, esta habilidad es muy cabrona, y su tercera habilidad que lo hace, esto es lo que lo hace Bruiser, invoca, pega 4 veces, ¿no? es un multi-hit de 220 de escalado, bastante alto, y una vez que termines este golpe, da 2 turnos de inmunidad y uno de inmortalidad, además cada golpe puede eliminar un efecto beneficioso del objetivo, se aterriza como golpe crítico, obviamente depende de la precisión, las habilidades, muy raras son las habilidades que no dependen de la precisión, esta es una de ellas, que si depende de la precisión, es un multi-hit con escalado fuerte, que te pone 2 turnos de inmunidad y un turno de inmortalidad, este monstruo es muy fuerte, se suele reunir, por su alta velocidad se puede reunir sweep, o se puede reunir de violent, o con sed roto, este monstruo es difícil darle buenas estadísticas, pero es muy muy poderoso, este monstruo, a pesar de que no aguanta tanto, su habilidad de la tercera, pues lo ayuda a aguantar, con su secundario estunea, o sea, cada turno de este monstruo si es realmente relevante, no es como romperle defensa a un monstruo y ya se acabó, no, este monstruo lo que hace es estunear a todos, subirte la barra, tirar una ulti comegaros, es muy bueno, se reunea con velocidad, daño crítico, ataque, yo lo prefiero de ataque, pero también se puede reunear con runa de HP, un poquito de precisión, y si pueden, póngale daño crítico, si no alcanzan buenas estadísticas, pónganle solo taza crítica en el 4, o speed HP HP con subs de taza, y les va a venir muy bien, este monito es bien fuerte, es muy muy fuerte, es de los monstruos más fuertes de agua a mi parecer, la verdad se los recomiendo mucho, y subirlo como uno de los primeros, uno de los primeros 6 estrellas podría ser, ahora hablemos del siguiente monstruo, es el rey mono, pero rey mono de viento, se llama Xing Z, al ser despertado, otro monstruo que gana velocidad al ser despertado, HP muy alto, muy alto, ataque un poquito abajo de la media, ya saben que la media es 750, y defensa por la media, un poquitito arriba de la media, una de las velocidades más altas, el problema es el mismo, este monstruo no tiene impacto, ahorita les voy a explicar por qué, aumenta el HP de los monstruos aliados 33%, el mismo ataque, y tiene el mismo secundario, que ataque disminuye la defensa, este recupera tu barra 50%, así que puedes hacer turno, pero este, pero bueno, vamos a ver, escalado alto, escalado altito que rompe defensa, y la pasiva es el mismo que el de fuego, pero todos los secundarios de los monos hacen cosas diferentes, el de fuego te cura, y este te sube la barra, este disminuye el daño infligido, todo el daño que tu recibas, ya sea por bombas, por golpes, por lo que sea, menos por daños continuos, se reduce 35%, este incluye molón, y todas esas cosas, y tienes 35% de probabilidad de hacer revenge, cuando eres atacado, cualquiera de tus aliados menos tú, o sea, si atacan a cualquier aliado, de tus monstruos, y no, pero mientras no te ataquen a ti, puedes, puedes hacer revenge con el básico que estunea, este es un monstruo creado, para potenciar los equipos tanque, que aguantan mucho, así cuando ataquen a otro monstruo, tú les puedes hacer revenge, y ganar un poquito de tiempo, el problema es que es el mismo, el secundario no causa gran impacto, si te hacen una lore en verde, te van a ir por este monstruo, te lo van a matar, a lo mejor Daphnis no puede matarlo de uno, pero si te lo matan, ya quedas en desventaja, es muy difícil jugar este monstruo, pero si, este monstruo si, se me hace un poquito más viable, que el de fuego, el de fuego lo veo más difícil este menos, búscale buenas estadísticas, hay que buscarle buenas estadísticas, y, pues que sea tanquecito, y que tenga un poco de precisión, yo me lo haría, yo me lo armé con set de revenge, a lo mejor uno, dos, o hasta tres sets de revenge, si tienen buenas revenge disponibles, si no, no, si no ponganle set roto, con el set que puedan, y que aguante bien, y que tenga buena precisión, y lo juegan en equipos que tengan sustain, para que no, pues no se muera su equipo tan rápido, y a la larga, pues, si hay un bárbaro, si les juegan un bárbaro, lo pueden meter, por ejemplo, Diana, si hay una Diana, Diana, este monstruo lo jode mucho Diana, porque Diana pega muchos hits, y si las llegas a stunear, pues es muy, muy, muy fuerte eso, pero si lo quieres jugar de manera ofensiva, pues tendrías que ponerle muy buenas runas, si no es situacional, para cuando te meten muchos ataques, que es un bárbaro de agua, una Diana, todas esos monstruos, pues puede venir bien, y a la larga, como último pick, puede ser muy fuerte, y bueno, si no hay inmunidad, viene muy bien, yo lo runearía, velocidad, daño crítico, ataque, defensa, o HP, y bueno, Rey Mono, Kitian, Daseng, otro monstruo, que gana velocidad, del tipo support, defensa, y defensa muy alta, HP normal, ataque, abajo de la media, velocidad muy alta, el mismo básico, el mismo secundario, del mono de agua, que es el secundario bueno, y la tercera habilidad, ataca a todos los enemigos, los pone a dormir, y disminuye su velocidad dos turnos, es una habilidad muy fuerte, 270 de tu ataque, más 18% de tu HP, es el escalado de esta habilidad, escala por ataque, y por HP, lo que va a hacer este monstruo, es atacar al oponente, les va a poner a dormir un turno, y ponerles debufo de velocidad, lo cual obstruye bastante, es un monstruo de control fuerte, no lo suficiente, como para ser, del nivel de Hathor, pero tiene dos habilidades de control, que pueden venir bien, lamentablemente ahorita, tener una habilidad, que controla dos turnos, es mejor que dos, que dos habilidades buenas de control, por el violent, los cleanser, y la inmunidad, más que nada, te pueden joder, por eso no se está usando tanto, pero es un monstruo bueno, de buenas estadísticas, que se puede utilizar, hasta con daño crítico, imagínense que esto es como un verad, ármenselo como un verad, violent, swift, o set roto, con velocidad, a lo mejor daño crítico, o HP, HP, le pueden poner daño crítico, si tienen buenas runas, si no, pónganle HP, y se juega en estrategias, donde el oponente, no tenga inmunidad, le puedes contrarrestar, bastante joderle, como lo haría un mono de agua, ya ven el mono de agua, solo con secundario, ya joderle, imagínense uno más especificado, para ir directamente al control, pues sería muy muy fuerte, y a mí, en lo personal, me gusta mucho, y yo se los recomiendo, que lo suban, pero para Let's Game, solamente para jugar, en RTA, y bueno, pues eso sería todo, por este monstruo, un monstruo de control, bastante viable, no es malo, pero pues tampoco, pero mientras Hathor, esté tan fuerte, este no se va a jugar tanto, HP Brutal, gana velocidad, Sunshine Lao, gana HP Brutal, tiene ataque abajo de la media, este monstruo, lo cambiaron hace poquito, porque él tenía más ataque, lo cambiaron a hacer support, con buena velocidad, aturde al enemigo, durante un turno, con 35% de probabilidad, la mismo básico, el mismo secundario, que mono de fuego, y mono de viento, pero este fue mejorado, hace poquito, lo que hace este monstruo, es ahora roba efectos, los efectos que tenga el oponente, puede robar, puede robar un efectillo, entonces quedó bastante bien, este es el cambio, que yo había pedido, para el mono de viento, pero pues no llegó, así que pues ni modo, le llegó al de oscuridad, y bueno, la última, ataca a todos, disminuye defensa, dos turnos, y aturde un turno, y escalado de HP, me gustaba más, cuando era escalado de ataque, porque lo podías hacer tanque, y, realmente, realmente viene muy bien, es un buen monstruo, y, pues, es bastante bueno, es bastante, bastante bueno, así que, que les puedo decir, tienen buenas estadísticas, y este, este se me hace, como de lo mejorcito que hay, y aún así, pues no se está jugando, este tiene escalado, escalado más alto, porque puede llegar su escalado, hasta 1120, puede pegar mucho, pero cuando era de escalado de ataque, pegaba, pegaba más, al menos tenías un monstruo atacante, que pegaba mucho, y podía ser, pues más de lo que está haciendo ahorita, y, pues a mí me pone, bastante triste, que, pues ahorita no se esté jugando, porque muchos lo tienen, y va bien, va bastante bien, yo si lo jugaría, pero, pues es que hay mejores opciones, y bueno, pues sería todo con respecto a los monos, este se reunea, con HP en hueco 6, velocidad en hueco 2, daño crítico, o HP en hueco 4, y en hueco 6, ya es obligado el HP, por sus escalados de HP, y, pues sería, sería todo, este, pongan el set que quieran, a lo mejor violen, le viene bien, depende de qué tanto lo usen, es el set que le pueden poner, le pueden poner mucho más, o mucho menos, y, pues les va a servir dependiendo de las runas, la familia de los monos, es un monstruo dependiente de las runas, que entre mejores runas tenga, mejor va a funcionar, no es como Gann y Hattor, que te tiran la ulti, y ya son como, son como un papel, ya no sirven, y bueno, pues, eh, sería todo, espero les haya gustado, no se les olvide pasarse, si tienen dudas, sugerencias, pásense los videos de Twitch, digo, a los videos de Twitch, a los directos de Twitch, ya platicamos, y, pues, les, se les ayuda en lo que pueda, hacemos revisiones, la pasamos bien, y un buen de cosas, cuídense mucho, y muchas gracias, nos vemos la próxima vez. ¡Gracias!